Muy buenos días a todos, es un gusto muy muy grande poder presentar hoy este nuevo webinar de la Cámara de Comercio e Industria Franco Argentina. Yo soy Liliana Hidalgo, para los que no me conocen, directora de la Cámara. Tengo que agradecerle a Silvia del Campo que nos ayudó mucho en la organización de esta charla interactiva. Tengo que agradecer a Pablo desde la Cámara también que nos ayudó muchísimo, pero especialmente y muy especialmente a Latin Gráfica. Latin Gráfica es una imprenta muy importante que para nosotros fue un descubrimiento hace unos cuantos años, gracias a Fernando Schumerini, que es director de Café Imagen y ha colaborado en esta charla interactiva. Para nosotros fue un gran descubrimiento porque nos ayudan muchísimo en todo lo que es piezas gráficas y en este caso, bueno, fue la primera vez que tuvimos un socio como imprenta desde los comienzos. Ellos confiaron en nosotros, así que les quiero agradecer muchísimo a Sergio Danelón, que es socio de esta imprenta, y también a Carmelo Aguirre, que es gerente comercial de la misma imprenta. En esta visita interactiva, que para nosotros es re lindo, porque en abril ya lo planeamos, en marzo lo estamos planeando para abril, una visita común y corriente de una imprenta, y finalmente me encanta que lo hayamos podido, Carmelo y Sergio, poder concretar, aunque estemos en cuarentena, ¿no es cierto? Así que se encontró esta metodología de visita virtual interactiva, ellos tuvieron muy buena idea de enviar los kits, espero que cada uno de ustedes tenga el kit para poder seguir la charla. Bueno, la charla la denominamos con un título así bien atractivo, Latin Gráfica sin límites, me encantó ese título, no sé si tuvo que ver Fernando también, o fueron ellos de Latin Gráfica que idearon este título, que me encantó, nosotros vamos a ver en esta charla interactiva, digital, vamos a ver todos los avances de impresión digital, posibilidad de generar piezas únicas y atractivas para la comunicación visual, y con alto valor agregado. Así que bueno, nos prometieron un recorrido virtual, con las nuevas tecnologías, todas las ventajas y las aplicaciones que tienen estas nuevas técnicas, y a su vez ellos cuidan mucho el medio ambiente, por eso están en la vanguardia, digamos, con la tecnología de punta para brindarnos una muy alta calidad de productos cuidando el medio ambiente también. Así que es una imprenta realmente para sacarse el sombrero, porque hace mucha, mucha inversión en temas de gráfica que no es habitual últimamente. Así que muchísimas gracias Sergio y Carmelo, que están acá, gracias Fernando por ayudarnos siempre en la cámara para idear temas buenísimos, y que nos ayudaste también con esta charla, así que dejo la palabra a Silvia ahora, porque va a dar un poquito los lineamientos de cómo nos vamos a manejar con las preguntas, y luego le pasamos la palabra a Carmelo y a Sergio. Muchísimas gracias. Sí, buenos días a todos. Soy Silvia del Campo, supongo que me conocen, responsable de comunicación. Quería decirles rápidamente que si ustedes ven en la pantalla abajo, hay un ícono que dice, o un canal, no sé cómo se dice, que dice chatear. Esto no lo usen, simplemente para, si quieren saludar, pero no hagan preguntas por ahí. Las preguntas se hacen por el canal de preguntas y respuestas. Entonces, en el momento de hacer una pregunta, se les puede dar el micrófono, y ustedes pueden hacer la pregunta en forma oral, verbal, y si no, yo la transmitiré, y el orador va a contestarla. Bueno, nada más. Perdón, una pregunta, Silvia, porque a mí se me cortó lamentablemente un cachito. Yo las preguntas y respuestas las tengo arriba a la derecha. ¿Los oyentes las tienen distinto? No sé, no sé, no importa. Hay un canal que dice preguntas y respuestas, otro dice chatear, otro dice compartir pantalla. No sé. Depende del dispositivo. Si uno está con el computador, es otra cosa. Graciela Turjansi dice que lo tiene abajo. No importa. Es preguntas y respuestas. Todas las preguntas van por ahí. Yo las transmito, o si quieren hacer la pregunta personalmente, le damos el micrófono. Bueno, creo que... Perdón, disculpame, Silvia, una cosita. Para tomar la palabra hay que levantar la mano. Sí, es verdad. Así damos la palabra a la persona que quiere hablar. Yo no lo veo acá levantar la mano. Bueno, se hace clic en el ícono de levantar la mano y aparece que la persona quiere hablar. Bueno, Carmelo, te dejo la palabra. Gracias, Silvia. Bueno, en primera instancia quería decir bienvenidos a todos a esta charla que se hizo virtual por las situaciones que estamos viviendo. La idea era tener una visita a la imprenta. La fuimos generando, como dijo Liliana, durante varios meses que estuvimos hablando, intercambiando ideas. Muchas gracias, la verdad que muchas gracias por el trabajo en equipo. La idea de Latin Gráfica siempre fue trabajar en equipo y creo que las soluciones se encuentran en conjunto. Tanto ustedes como Fernando nos ayudaron mucho en concretar esta nueva idea. Para nosotros, la verdad que es la primera vez que estamos haciendo una charla virtual dentro de la imprenta. Entiendo que la vamos a disfrutar todos. La idea de que tengan ese catálogo y que le enviamos, primero también agradecer que nos pasaron los datos para poder enviarles ese catálogo. Y es intercambiar sobre diferentes sustratos y diferentes formas de impresión la innovación que se está viniendo en referencia a la comunicación visual. Los voy a dejar con Sergio, que es quien va a liderar este recorrido. Y les vuelvo a agradecer y seguramente en tiempos cercanos nos volveremos a ver. Gracias a todos. Bueno, hola a todos. Hola a Liliana, Silvia, Pablo, a todos los miembros de la Cámara. Bueno, también a los asociados. La verdad que como dice Carmelo, para nosotros no es habitual hacer este tipo de presentaciones. Con lo cual también representa un desafío. No estamos acostumbrados a interactuar de esta forma. Nos hubiese encantado que esta visita se hiciera de manera presencial. Para que, bueno, conocieran la planta, para poder hablar con cada uno de ustedes de manera personal. Pero bueno, como no se pudo, nos parecía que hacerlo de esta forma también era algo muy bueno, positivo. Que el objetivo que queríamos alcanzar se iba de alguna forma a conseguir, ¿no? Así que si les parece, voy a dar comienzo con la presentación. Vamos a ver en los primeros slides un temario. Voy a compartir pantalla, así arrancamos y vamos avanzando en la charla. Bueno, vamos a arrancar. Esta, para la gente que la conoce, es la fachada de nuestra empresa, de Latin. Estamos ubicados en el centro prácticamente neurálgico, muy cerca de la zona de Palermo, en Capital Federal, cerca de Avenida Coral 4.000. Y bueno, los que tuvieron oportunidad de conocer la planta saben que este es nuestro frente, ¿no? Bueno, arrancamos con la presentación. A ver, Fer, no pasa. Ahí estamos. Bueno, la bienvenida ya la dieron Liliana, Silvia y nosotros también. Hicimos hincapié en cada uno de los temas que íbamos a ver y a tratar a lo largo de la presentación. Vamos a dar comienzo con el recorrido virtual, que es esto lo que les explicábamos antes, que nos hubiese gustado de sobremanera, que se hubiese podido dar de manera presencial. Pero bueno, de esta forma creemos que va a cumplir con ese objetivo. Arrancamos con el video. Buenos días. Hola a todos los miembros y asociados a la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Queremos darles la bienvenida a Latin Gráfica, a nuestra casa, y agradecerles que hayan decidido sumarse a esta presentación. Comenzaremos ahora mismo con el recorrido virtual de nuestra planta. Aquí es donde comienza el proceso productivo. En el departamento de preprensa, donde recibimos y revisamos todos los archivos, donde realizamos los ajustes necesarios, la imposición, y luego enviamos esos archivos ya listos a los distintos dispositivos. Por ejemplo, desde acá los enviamos a imprimir como prueba color, o bien como una prueba digital remota vía Insight, que es nuestra plataforma incluida en el flujo de trabajo. Una vez que contamos con la aprobación del cliente, también desde acá se manejan los controladores del CTP, que es nuestro Computer to Play, donde filmamos las planchas que se utilizan en las impresoras Offset, y controladores de las impresoras digitales que tenemos. Contamos con dos prensas digitales color. Una de ellas es el modelo tope de gama de la línea Xerox, iGEN 5, y una impresora digital monocromática de alta productividad. Tenemos también en este sector una barnizadora digital V volumétrica duplo que realza el producto final. Nuestro sector de impresión Offset sigue siendo el corazón de la empresa. Contamos con tres impresoras Heidelberg de última tecnología. Podemos imprimir todo tipo de materiales y hacerlos en cortos y largos tirajes. Nuestras máquinas cuentan con alta automatización y herramientas que garantizan el control constante de la calidad, mediante SIP3, que es el sistema de pretintaje que viene directo desde el flujo de preferencia, y los densitómetros que miden la densidad de los pliegos a lo largo de toda la tirada. En el área de terminación recibimos los pliegos impresos que provienen de nuestras impresoras Offset o digitales, y dependiendo del trabajo y las características de los mismos, esos pliegos se cortan, se doblan, se abrochan, se cosen, se laminan, se encuadernan, etc. Muchas veces los trabajos requieren la intervención de varias máquinas y procesos del sector. Cuando tenemos trabajos de bajas cantidades o que requieren entregas de parciales con muy cortos plazos de tiempo, podemos resolverlo con los equipos que tenemos en el sector de terminación digital. Tenemos guillotina, trazadoras, intercaladoras, encuadernadoras, etc. Una réplica de lo que vimos en el sector previo, pero a una escala inferior. Acá llegamos a nuestro sector de depósito. El 90% del papel que utilizamos en Latin es papel que importamos. Contamos con un stock de papel previo que siempre ronda las 600-700 toneladas. Trabajamos con papeles certificados FCC y PEFC. Contamos con un área de carga y descarga de materia prima y productos terminados, servicio de entrega y distribución propia. Dejamos para el final del recorrido nuestro nuevo sector de comunicación visual. Hace muy pocos meses incorporamos la última tecnología de impresión. Una impresora rollo a rollo y una impresora cama plana LED UV. Ambas de origen japonés que imprimen sobre todo tipo de sustratos full color con el plus de trabajar con blanco y una laca sectorizada volumétrica. Además, recientemente instalamos una mesa de corte que nos permite terminar todos nuestros productos. Contamos con certificación ISO 9001 en todos nuestros procesos desde hace más de 15 años, enfocados siempre en la mejora continua. Todo lo que acabamos de ver desde el plano tecnológico productivo junto al amplio conocimiento y experiencia de nuestro personal y a la excelencia de atención y servicio brindada siempre hacen de Latin Gráfica una empresa única que prioriza el cuidado y la satisfacción total de sus clientes. Bienvenidos a Latin Gráfica. Bueno, esperamos que el video les haya gustado. La verdad que cuando lo terminamos de editar, va, que la persona que lo terminó de editar y nos hizo la presentación, a nosotros nos parecía que si bien no es lo mismo que estar presentes en la planta, era la manera más cercana que teníamos, que ustedes pudieran comprender bien todo lo que implica, bueno, los distintos procesos, lo que implica el desarrollo de un trabajo, cómo se genera, cómo se chequean archivos, cómo pasa por las distintas áreas. Así que nos pareció muy lindo y creíamos que compartiéndolo con ustedes iban a poder tener un poco más de noción de todo lo que hacemos. Respecto a la idea y cómo pensamos seguir en la presentación, vamos a hacer un poco foco en lo que incorporamos en la última división que veíamos en el video, que es la de comunicación visual asociado a innovación tecnológica. Como veíamos, Latin es una empresa que tiene 35 años, mantiene obviamente como su negocio principal o como su corazón de empresa o su core business, el área de impresión offset. No deja de ser nuestro motor, no deja de ser nuestra área de mayor volumen, de mayor procesamiento, es para nosotros nuestro corazón, como lo decía antes. Después, años, prácticamente 4 o 5 años atrás, incorporamos el área de impresión digital, que buscamos en impresión digital, con tecnología también que nos permite ese tipo de sistema de impresión, es reproducir todo lo que hacíamos en offset, pero en cortos tirajes, hacerlo con datos variables, con posibilidad de que una pieza sea distinta a la otra, teniendo tecnología que nos permitiese también agregar valor agregado, como lo veíamos en el video, con laca sectorizada, laca volumétrica. O sea, Latin constantemente apunta a ese tipo de innovación, a ese tipo de ofrecerle a su cliente más soluciones, más servicios, y con tecnología, obviamente, siempre de punta, apoyándose, y bueno, constantemente evaluando cuáles son los próximos pasos. Cuando decidimos hacer esta inversión en comunicación visual, creíamos o consideramos que era como la pata que nos faltaba para completar dentro de la oferta que podríamos pintar al mercado, bueno, el portfolio de manera más flexible, y también más completa, como antes dije. Bueno, nosotros consideramos como innovación tecnológica, innovar es crear, eso está claro, y bueno, la innovación es la creación, medio como que voy a leer y apoyarme en el texto, como para transmitir el concepto que queremos dejar en claro, la innovación es la creación, la introducción de nuevos productos y servicios, procesos, fuentes de abastecimiento, cambios en la organización, siempre, como lo explicábamos antes, de manera continua, orientada al cliente, al consumidor y al usuario. La renovación no deja de ser la ampliación y la ampliación de la gama de productos y servicios, también de procesos productivos, y cambios que se producen internamente en la misma organización y en la gestión. Innovar no se restringe a la creación de productos nuevos, no está solo restringida a desarrollos tecnológicos, ni tampoco a ideas revolucionarias. Consideramos que la innovación es un elemento clave que explica la competitividad de una empresa y de toda, en realidad, no solo de una empresa, sino de una industria, de un país. O sea, para nosotros, y esto estamos convencidos de que así es, innovar es algo que a uno lo renueva, que le permite estar siempre en lo último de la tendencia o del sector, y en este caso a nosotros este tipo de tecnología nos ayudó a lograrlo. Desde el punto de vista tecnológico, acabo en este slide a detenerme solo unos segundos, incorporamos estas tres máquinas que ven en pantalla que se complementan entre sí. La cama plana es, como el nombre lo dice, un motor de impresión que trabaja en una superficie máxima, en un ancho y en un largo, que en este caso el equipo que incorporamos tiene 2,50 m por 1,30 m en cuanto a ancho y largo, con la capacidad de imprimir en sustratos de hasta 5 cm de espesor. ¿Qué significa esto? Que cualquier objeto rígido, y cuando digo cualquier objeto rígido prácticamente es cualquier objeto, porque lo que tiene de bueno, y ahora después cuando avancemos en el tema tecnológico vamos ahí a eso, a reforzarlo, pero cualquier objeto rígido se puede imprimir siempre que esté dentro de ese ancho y alto máximo. El sistema de impresión en las dos máquinas que acabamos, cama plana y rollo a rollo, permite que en el momento que la tinta entra en contacto con el material o con el sustrato, por un tema de principio tecnológico, en el mismo momento que entra en contacto o que se deposita la tinta sobre la superficie, se seca. En cama plana nos permite imprimir todo objeto rígido, y el motor rollo a rollo es el que nos permite en un ancho máximo hasta 1,60 m imprimir cualquier material que sea flexible. Cuando digo cualquier material puede ser tela, lona, vinilo, bueno, probamos papeles obviamente también, probamos un montón de materiales, film, lo bueno de esta tecnología es que no tiene ninguna restricción y que el secado o el curado de la tinta es inmediato, con lo cual en el avance del material no hay riesgo de corrimiento, de desprendimiento, de marcas, y bueno, eso lo podemos replicar para cualquiera de las dos variantes, rígido y flexible en casi cualquier sustrato. Y para completar, lo que tiene que ver con cómo logramos o cómo terminamos la pieza, la última máquina que incorporamos, que es la que ven ustedes en la presentación sobre la derecha, es la mesa de corte. La mesa de corte, si ven las medidas, coincide exactamente con el mismo formato máximo que la cama plana. ¿Por qué? Estos formatos, a su vez, están asociados con el estándar de formato de mercado de placas. Cuando uno piensa en una placa, no sé, de PVC, espumado, una placa de plástico de alto impacto, de foam board, de cintra, de MDF, de cualquiera de los materiales, que ahora después, a lo largo del mostrario, también vamos a ir recorriéndolos y viéndolos, tanto la cama plana como la mesa de corte, resisten esos formatos máximos porque las placas vienen en formatos generalmente de 2 metros 40 por 1 metro 20. Entonces, lo que le garantizan a aquel que produce, como sería el caso nuestro, este tipo de materiales, es ingresar con una placa máxima y después, de acuerdo a la terminación o el acabado del producto, llevarlo al formato de la pieza final. En la tecnología de impresión de estas dos máquinas, y acá me detengo, hago este último comentario y pasamos al slide siguiente, las dos máquinas se imprimen, ustedes van a ver abajo que dicen tecnología LED UV, que es el sistema de impresión y de curado, que está asociado obviamente a las tintas que utiliza, y van a ver que entre paréntesis dice CMYK más W más L. Bueno, para aquellos que entienden más de gráfica, el CMYK son los colores típicos de cuatricromía o de fotocromía, la C del Cian, la M de magenta, la I de amarillo en inglés y la K de negro, que es el término que se utiliza en gráfica. Los otros dos colores o las otras dos letras están asociados a que ambas máquinas pueden imprimir en blanco y también la L de una laca. Los dos equipos, en línea en el momento del avance, en el proceso, pueden estar trabajando con los inyectores en paralelo con estos cuatro colores más el blanco más un barniz y a su vez ese barniz puede tener un volumen, que significa que si uno en alguna zona dentro del área de impresión quiere darle un realce, que es lo que van a ver después en las piezas también, localizando una mayor inyección de, en este caso, laca, lo hace y que se seca en el momento de la pasada. Bueno, voy a avanzar así no me detengo tanto en la parte técnica y voy a hacer hincapié en las ventajas principales de la tecnología que están asociadas un poco a la decisión. O sea, cuando nosotros pensamos en, bueno, tenemos la posibilidad de invertir o queríamos invertir en esta nueva unidad de negocios y decidimos hacerlo, los motores o lo que nos terminó impulsando para que volcáramos la decisión de invertir en este tipo de tecnología eran que la tecnología LED UV tiene bajo consumo energético. Un poco como lo había mencionado Lili al comienzo de la charla esto está directamente vinculado a todo lo que tiene que ver con medio ambiente, con cuidados, con todo lo que estamos haciendo, pensando, un tema ecológico y bueno, y uno con las acciones y con las decisiones que también va tomando eso tiene forma de plasmarlo o no. Entonces, cuando decidimos en qué tecnología invertir lo hicimos en esta por este tipo de ventajas. Bueno, bajo consumo energético esto está asociado a que las tecnologías que en el mercado se encuentran y que uno puede llegar a recibir ofertas de productos impresos o realizados con otras tecnologías les cuento un poco qué tipo de tecnologías son y qué representan. Aparte de la tecnología LED UV está la tecnología solvente, tecnología ecosolvente, tecnología UV tradicional y tecnología látex. Cada una con limitantes, cada una con ventajas y desventajas. Pero hago foco en el tema de consumo energético porque de todas las tecnologías que recién mencioné la LED UV que es la que incorporamos es la que menor consumo energético tiene y que a raíz de lo que es la concepción de las lámparas que es en definitiva lo que permiten que el producto se termine curando o secando como las lámparas LED son las lámparas como las que nosotros podemos o similares en cuanto a lo que es el concepto constructivo a las que podemos tener nosotros en nuestras casas son lámparas que ocupan muy poco espacio físico las generaciones previas de lámparas UV que eran lámparas halógenas eran robustas o sea eran aparatos que necesitaban aparte de las lámparas que eran los fotoiniciadores que provocaban el curado del material de la tinta sobre el material perdón también eran lámparas que necesitaban circuitos de enfriamiento con agua o sea eran y requerían un espacio físico que hoy también es algo que desde el punto de vista ambiental las empresas cuando toman decisiones tienen que analizar y tienen que ver y este tipo de tecnología con construcciones más chicas por así decirlo más compactas también permiten a uno en un área física mucho más chica poder instalar y trabajar con los equipos ni hablar de las ventajas desde el punto de vista de que son menos contaminantes que no tienen emisión de bueno de gases o de otros elementos químicos que puedan llegar a ser nocivos para la salud el tema de estas lámparas a diferencia de las lámparas de las otras tecnologías tienen una vida útil mucho más larga comparadas con la tecnología UV anterior estas lámparas tienen entre 12 y 15 veces un rendimiento superior en cuanto a la vida útil la tecnología previa requería que la lámpara estuviese encendida durante todo el día de producción y ahora explico por qué esas lámparas trabajaban de una manera y cuando uno las encendía si en algún momento la máquina dejaba de producir o no estaba en ese momento físicamente curando secando un material no tenía la flexibilidad que tiene esta tecnología que te permite apagar o encender en el momento el diodo en el momento en el que el material pasa por el área de impresión y de curado esas te exigían estar todo el tiempo funcionando hacían que el consumo fuese constante y elevado porque por si consumían mucho más kilovat estas consumen muy poco y aparte no se podía apagar y encender porque en el momento que calentaban si uno las quería cuando las apagaba las quería encender de manera inmediata por un tema de construcción y de características no lo podía hacer si las lámparas se apagaban debían enfriarse totalmente para recién después volver a encenderse esta flexibilidad que tiene este tipo de tecnología permite no solo eso apagar y encender sino también como lo dice el punto que está debajo variar la intensidad de la luz o sea la luz se ajusta de acuerdo a la intensidad o al tipo de cobertura que tenga el material que queremos curar de acuerdo a un montón de cosas otra ventaja importante es que no provoca el sobrecalentamiento de los materiales la tecnología previa si bien tenía elementos que hacían que esa tinta se enfriara perdón que ese curado no trabaje con tanta temperatura si seguía haciéndolo con temperatura más alta y en muchos de los casos cuando hablamos de materiales plásticos de film o de otro tipo de materiales que son más sensibles podía provocar algún tipo de deformación en el material al ondulamiento y las propiedades o las características del mismo se podían alterar otra de las ventajas por la emisión en cuanto a la onda que trabaja en el curado este tipo de tecnología no provoca emisión de ozona bueno repasando o haciendo como un resumen nosotros lo que buscamos es la eficiencia que nos da desde el curado de los materiales ya que el curado repito yo cuando hablo de curado estoy hablando de secado es casi inmediato porque demora de 1 a 3 segundos esto significa que el contacto o el tiempo que está la pieza debajo del as de luz es muy poco y que no se necesita ni precalentar o poscalentar las superficies para que tanto lo que es en el momento del anclaje de la tinta el anclaje sea mejor y el curado bueno esto no lo requiere la tecnología UV es el resultado de una búsqueda o sea fue evolucionando y avanzando desde el punto de vista tecnológico y no emite sustancias como decíamos antes contaminantes al momento del curado cosa que si ocurre por ejemplo con la tecnología solvente el curado de las tintas se realiza por polimerización perdón y no por evaporación en el caso de las látex se cura por evaporación y eso exige que haya lámparas infrarrojas aire caliente y otros elementos que consumen mucha más energía que pueden provocar sobre el material bueno y que es como se cura en esa tecnología como se secan las piezas el olor que emana es bajo esto garantiza que no se requieren extractores o sea en el área como vieron están las máquinas y no están dentro de o un área donde tenés un cerramiento especial o una extracción con campanas no se requieren otro punto es la baja temperatura que lo veíamos antes y bueno después lo que también habíamos tratado antes que es el tema del menor consumo energético entre 12 y 15 veces desde el punto de vista versatilidad de sustratos lo que esto nos da nos otorga es que podemos trabajar hemos hecho muestras que la verdad que hasta nosotros mismos nos han asombrado imprimimos cuarzo o silestone imprimimos alfombras imprimimos madera imprimimos chapa imprimimos sobre cualquier material con una calidad que cuando ves aparte la definición la resolución que maneja más el nivel de detalle los grisados los medio tonos que son las cosas más complejas bueno lo mismo que por ahí detalles de pelo tono carne la verdad que no hay no hay limitantes un poco el latín gráfica sin límites venimos desarrollando esta campaña también en redes desde el año pasado cuando incorporamos la tecnología decidimos poner ese ese título y bueno y de alguna manera encauzarnos detrás de ese eslogan porque nos parecía que con la incorporación de todo esto el límite es la creatividad propia ahí el único comentario o el único punto que hago la aclaración es que recuerden que el único límite o cota que tenemos son los 5 centímetros máximo de espesor del material y bueno y otra de las bondades de la tecnología es la durabilidad porque estas piezas pueden estar concebidas para estar exhibidas o en interior o en exterior con lo cual también tienen desde el punto de vista durabilidad una vida útil mucho más alta en cuanto al producto terminal bueno pasamos a acá hay una muestra de algunos o sea en realidad son muy pocos acá lo que vemos es un vinilo de piso con un laminado de alto tránsito que esto seguramente lo ven en negocios ahora con el tema del distanciamiento social obligatorio que uno tiene que mantener en los comercios en bueno en todos lados ¿no? en oficinas en también bancos organismos es como que se está viendo mucho más el tema de vinilos de piso señalizando también todo lo que puede ser en paredes ahí vemos yo que sé una cenefa también van a roll up se puede hacer de todo o sea nosotros acá sí tendríamos que hacer un muestrario no pasaríamos slides y slides y muchas la presentación duraría muchísimo más lo que queremos y un poco es lo que vamos a ver después con el muestrario físico es plasmar que se puede imprimir sobre cualquier tipo de material y que no hay límite en cuanto a la forma de ese material en la presentación con lo cual está todo sujeto a la creatividad esto creo que a la gente de marketing a la gente creativa diseño agencias es un elemento que puede abrir la cabeza en muchos sentidos ahí vemos también algunos de los materiales y bueno es solamente también una muestra de todo lo que podemos manejar es el último slide de tecnología de medio ambiente y resumen un poco todo lo que vimos a lo largo de la presentación hasta este momento que para nosotros y creo que para todas las empresas que seguimos ese camino y que estamos de alguna manera tomando decisiones en el día a día el cuidado de la energía es uno de los factores más importantes y que tiene una incidencia o un impacto directo en el medio ambiente reducirlo o tener un uso racional de la misma es lo que hace una diferencia importante y bueno en la planta no solo vamos a ver desde la medida de todo lo que tiene que ver con esta tecnología que incorporamos en comunicación visual sino también desde todo lo que tiene que ver por ejemplo tomamos medidas donde cuidamos mucho el consumo en áreas donde no estamos en ese momento por ahí trabajando no teniendo las máquinas en funcionamiento todo el tiempo estamos también haciendo reducción de químicos y elementos que pueden también ser nocivos o sea le estamos poniendo mucho foco a todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y de la energía en sí misma van a ver y también en el video eso lo mencionaba que nosotros trabajamos con papeles certificados o sea como me refiero a papeles son papeles cartones todo lo que compramos de materia prima en nuestro negocio tradicional por así decirlo que cuenta con certificaciones FSC y también PEF esas dos certificaciones lo que garantizan es que el material que se compra bueno pasó por una cadena de custodia o sea nosotros lo que tratamos es que a nuestros clientes y hay muchas empresas que ya lo solicitan que bueno que tengan justamente el certificado FSC y también PEF que bueno lo que hacemos es trabajar con ese tipo de materiales y cuando hablamos de reducción de materiales plásticos es porque con la introducción de o materiales reciclados o biodegradables o por ejemplo en este sector de maderas otro tipo de sustratos que bueno que no tienen tanto proceso industrial por así decirlo estamos orientando mucho la producción hacia eso acá en este punto cuando preparamos la presentación decíamos bueno mencionamos y hacemos la aclaración de en el video no sé si lo lo percibieron nosotros cuando hablamos de nuestro propio depósito el 90% de el material por así decirlo tradicional que sería papel cartulinas que producimos lo hacemos con papel material propio o sea que importamos en forma directa generalmente de fabricantes europeos ¿por qué lo hacemos? por un tema de que sabemos que ese material es FSC COPEF ¿por qué lo hacemos? porque la calidad es realmente un elemento que nosotros cuidamos mucho y que nos parece algo diferencial con lo cual tratamos de trabajar siempre con papeles y con sustratos de primera línea pero después en todo el resto de la cadena lo que tratamos es de volcar y de alguna manera apoyar mucho a la compra de productos locales cuando me refiero a productos es a productos o insumos que forman parte del proceso como también a veces si en algún caso necesitamos la terminación o el acabado de un producto recurrir a alguien o algún proceso que no tenemos in-house que prácticamente como pudieron ver en el video tenemos todo pero sí nos apoyamos mucho y de esa manera creemos que también contribuimos al desarrollo y al crecimiento de partners de gente que crece junto a nosotros y el concepto de las 3R que nos parece importante destacarlo que tiene que ver con poder reducir reciclar reutilizar creemos fervientemente en este concepto porque es algo que no solo tiene que quedarse del lado discursivo en el que bueno que bien que suena sino que nosotros lo aplicamos y bueno vamos día a día trabajando más en eso como para mejorarlo todos tenemos como bien dice ahí la presentación cosas para empezar a hacer hoy por un mundo más sustentable y creemos que con estas medidas uno lo va plasmando bueno acá es donde no sé Silvia cómo venimos hasta acá si vengo muy rápido si te parece que o si hay preguntas si hay algo que la gente por ahí quiera ir charlando no está silenciado el micrófono Silvia gracias no no está clarísimo lo que has contado muy muy interesante hay simplemente un comentario de Luis Ponte de Ponte Producciones que dice muy buena idea de enviarnos el kit con las muestras de impresión que describió para hacer más claro y gráfico lo que está explicando y muchas gracias por acercarnos personalmente a cada participante después Gabriel Gabriel Berman arquitecto Gabriel las preguntas son ahora o más tarde cuando quieras hacemos las preguntas pero si podés esperar terminamos esperemos que Sergio termine y Lucía Laporta que también es arquitecta dice gracias por tu charla consulta ¿aceptan imprimir solo una pieza o tiene que ver la cantidad para encargar el pedido? ¿pienso en alguna pieza de una fachada? Sí la respuesta Silvia es que sí que justamente la tecnología esta tiene la versatilidad desde el punto de vista que se puede desde una pieza hasta un volumen superior que sea necesario de acuerdo también a bueno a la necesidad de cada cliente o de cada trabajo y si les parece lo que hacemos es ahora terminamos con lo que es la presentación desde el punto de vista de repaso de muestras ahora vamos a hacer ya foco en en el kit que cada uno recibió y que el objetivo de hacer este envío previo era que ahora cuando vayamos a analizar cada una de las piezas y las vayamos a explicar que puedan tocar lo que puedan percibir lo que puedan darse cuenta de de todo lo que tiene la pieza en sí más allá del diseño lo que se puede jugar y crear en este aspecto con la tecnología cada una de las preguntas si te parece bien Silvia las contestamos después al finalizar de la charla donde lo hacemos de manera abierta con cada uno que quiera consultar algo ¿te parece bien? sí, perfecto Sergio, adelante bueno continúo entonces con la presentación cada uno de ustedes tiene que haber recibido la bolsita también personalizada o con el logo en este caso de la cámara y de Latin un obsequio que después vamos a ver y dentro de el sobre estaba por un lado despego que medio que se siguió la invitación que era la misma el reflejo de lo que era la invitación a la charla y después había un kit de impresión acá no me voy a detener tanto porque tiene más que ver con las cosas que habitualmente uno ve si bien después les pido que lo hagan en detalle porque uno puede recibir todo tipo de piezas impresas pero piezas que eso creemos que es el punto más alto donde Latin de alguna manera se destaca o sobresale sobre la media el muestrario de impresión digital que es un muestrario que bueno está impreso en un sobre blanco con laca sectorizada con muchos detalles en imágenes es la réplica de lo que vamos a ver después en el muestrario de comunicación digital y ahora sí donde voy a detener pieza por pieza pero también quiero que lean con detenimiento porque explica cómo fue hecha hay incluso en alguno de los pliegos o de las piezas un comparativo que de alguna manera a mí que desde el punto de vista técnico cuando uno conoce o tiene más conocimiento lo hace realmente valorar mucho más lo que es en sí la pieza hay por ejemplo un pliego que no es de los que más llama la atención pero que sí que es uno de los que mejor grafica la tecnología que tenemos porque en el mismo pliego está impreso mitad de pliego en offset digital y mitad de pliego en offset convencional y es muy difícil percibirlo o sea si uno no va a un cuenta hilo o si uno no tiene mucha experiencia es tanta la calidad y lo que termina siendo la réplica desde el punto de vista de impresión que es realmente algo muy técnico muy difícil de percibirlo acá Pato me lo alcanza este es el pliego al que hago referencia que quizás uno a simple vista no llega a entender bien qué es lo que lo que quiere mostrar pero lo bueno es que después cuando lo lean van a percibir que mitad de imagen fue impresa en un sistema y la otra mitad en otro y lo que remarcaba lo que quería recalcar es que la calidad es similar o exactamente la misma interceptible para todo aquel que ve una pieza después también hay un anotador que todos los años Latin acostumbra a clientes a colegas a agencias a diseñadores en realidad gente que forma parte de nuestro día a día siempre regalamos un calendario y también algún cuaderno o anotador que se suma pero ahora ya haciendo foco y yéndonos a la presentación del muestrario de comunicación visual voy a ir recorriendo cada una de las piezas con ustedes remarcándoles y bueno mostrándolas en la medida que avanzamos cada son 12 piezas cada una de las piezas como pueden ver conforman tienen una letra esa palabra conforma el nombre de nuestra empresa y tiene en uno de los ángulos en el ángulo inferior derecho el detalle de cómo fue ahí está creo que se había se había cortado puede ser que cambió la está bien porque ahí está perdón Sergio te puse en imagen principal para que se vea bien lo que estás presentando a ver creo que espera que ahí ahí estamos perfecto bueno ahí está no sabía Pablo disculpa bueno lo que estoy presentando es lo que un poco el objetivo de que ustedes recibieran cada una de estas piezas abunda a esto vamos a ir repasando de manera conjunta como les decía en el vértice derecho inferior van a encontrar la explicación de en qué material fue impreso la tecnología que es la que vimos antes que es la que tenemos en todo en todo el sector que es LED UV el material en este caso es un vinilo removible ahora voy a remarcar la ventaja de este vinilo por sobre los vinilos estándar que se encuentran en el mercado y cuando ven por ejemplo el 4 sobre 0 representa o significa que esto fue impreso en 4 colores de frente que no tiene impresión en el dorso y que tiene una laca UV en este caso tiene sí algo de cobertura pero no es volumétrica o no tiene una carga como si íbamos a hablar con mayor carga en determinadas zonas lo que quería hacer hincapié respecto al vinilo removible este vinilo es un vinilo especial que tiene la particularidad que el TAC es decir la adhesividad del material sobre la superficie donde se apoya es muy buena pero en el caso que la persona no tuviese la posibilidad de colocarlo por primera vez o de manera inicial en la posición correcta la característica puntual que lo hace removible es que le permite a uno retirarlo sin ningún tipo de problema y que cuando lo vuelve a posicionar lo vuelve a poner en el lugar correcto lo bueno es que bueno que queda que queda bien encuadrado que puede quedar en la posición y la adhesividad no se pierde para nada como decía antes Carmelo vos me querías mostrar no me querías mostrar porque ya te había dado la guía ah no igual lo tengo en cada una de las piezas bueno la segunda pieza es bueno obviamente concebida dentro del muestrario respetando también las imágenes que veíamos en el muestrario de impresión digital impresa en una lona esta es una lona convencional creo que en este caso es una lona de 13 onzas las lonas y los cada uno de los materiales pueden tener distintas características en cuanto a su espesor en cuanto a también la cantidad de por así decirlo de líneas o de hilos hay un montón de cosas que tienen que ver con la exposición de la pieza y también en el lugar físico donde se puede montar por ejemplo las lonas nosotros vemos lonas constantemente en nuestro día a día en cartelería vemos lona en comercios en supermercados a veces las vemos en yo que sé en banner propiamente o las vemos en un cartel que está en una ruta o en una autopista expuesto constantemente a lluvia sol vientos y eso lo que explicaba antes de la cantidad de onzas de la lineatura de la construcción propia del material es lo que puede hacer variar que una lona sea más cara o más barata acá en esta lona está el trabajo impreso en cinco colores más una laca volumétrica que la van a percibir como un detalle muy fino o sea es una pieza bastante delicada en cuanto a la aplicación de la laca lo bueno es que para que entiendan la laca es siempre la misma no es que hay una laca brillante o una laca mate la laca no deja de ser el mismo insumo que de acuerdo a la exposición que tiene sobre el haz de luz jurado propiamente de la laca termina siendo brillante o mate en cuanto a la duración del tiempo que es expuesta bueno la pieza siguiente que es la letra T es lo que hablábamos antes de materiales FCC es un cartón sólido un cartón gris en la parte detrás de la pieza lo que tratamos siempre es que quede visible o crudo el material por así decirlo como para que vean de qué material se parte es un material un cartón gris de 2 milímetros impreso en 5 colores más una laca UV acá van a ver los detalles que tienen que ver con la laca UV en el recuadro que hay bueno como un cuadrado resaltado con una impresión de blanco y también en las hormigas que acá en las hormigas la aplicación está llevada a un nivel hay distintos distintos niveles de volumen que se puede lograr con la laca y acá está en un nivel que si tendríamos que ponerlo de 1 a 10 sería en un nivel 3 entre 3 y 4 que quiero remarcar con esto que hay piezas que ahora justo estoy viendo la que viene que si se nota un poquito más podemos trabajar con volúmenes realmente importantes y que hacen que se perciban al tacto bueno la siguiente muestra que es una letra I es un banner textil impreso en 4 colores sobre cero más laca UV acá los que le comentaba antes y que si es perceptible de manera muy directa se nota mucho más la aplicación de una laca con más pasadas cuando me refiero a pasadas estoy hablando de pasadas que son simultáneas o sea para ustedes no es que la máquina va a tener que ir venir sino que en el momento del barrido en el momento de la inyección de la tinta hace la inyección conjunta de los colores más la laca y que de acuerdo a la necesidad de cada producto por ahí ese avance es un poquitito más lento porque hay más inyectores que están haciendo esa pasada bueno este también es una pieza muy linda con mucho detalle después la pieza siguiente es también un cartón FCC en este caso a diferencia del anterior que veíamos gris es un material marrón impreso en cinco colores más la QV ustedes dicen como cinco colores y acá lo que veo es el negro blanco y un verde bueno el verde no es un verde no es que se trabaja en esta tecnología con un pantone o con un spot color o con un color especial sino que se trabaja con colores que se componen y que llegan a bueno al color que uno quiere obviamente llegar como resultado pero compuesto por patricromía y tiene si lo ven en el detalle de la moja con la laca también que realza el material que viene me parece muy lindo desde la fineza en sí y el acabado que termina teniendo esto es pie pie es plástico de alto impacto de un milímetro impreso en cuatro colores sobre cero más laca V también cada una de estas piezas obviamente fue terminada o el corte fue hecho en la mesa de corte que veíamos en el video que también explicábamos anteriormente la verdad que es muy fino y delicado el tema de la aplicación del blanco cómo genera superficie sobre los colores que están impresos en forma simultánea que ahí vemos el color que se aplica sobre la mariposa la pieza siguiente la letra R es una chapa de las chapas que utilizamos nosotros en nuestro proceso habitual de impresión donde esta impresa esto sigue en dos colores son colores directos el negro en este caso y el blanco y después la aplicación de una laca perdón de una laca V que la laca en realidad es medio imperceptible es mate y se puede ver en las hormiguitas en los bichitos en mitad si lo ven bien si lo ponen medio a trasluz logran apreciar que mitad de la chapa tiene la laca que se va a observar que estos bichitos tienen un poco más de brillo y la otra mitad la del lado derecho que no tiene laca que eso se percibe pero se logran efectos realmente muy muy lindos y muy logrados muy bien logrados la siguiente pieza es madera o fibrofácil está impresa en cinco colores más barniz acá la laca volumétrica si se nota muchísimo es la letra perdón y bueno y se nota mucho el realce del barniz a mí esta pieza creo que es una de las que más me gusta porque sin impresión o sea acá lo único que tiene esto es PVC espumado de tres milímetros el material viene blanco el único color impreso es el negro o sea como color y después tenés la laca la laca genera la imagen sobre el fondo negro o sea para una marca desde no sé desde un logo de tarjetas lo tenemos por ejemplo voy a agarrar una muestra de otro material que me parece también valioso que en el video aparecía esto por ejemplo es un sobre una carpeta un contenedor en realidad es de un libro pero acá vemos lo que genera la posibilidad de la laca que bueno que en este caso aparece la palabra sin estar impresa no hay un color no hay nada sino que es solamente la impresión del barniz bueno la muestra siguiente que es la letra I esto es un corrugado plástico creo que es un corrugado plástico de dos milímetros impreso en cuatro sobre cero más laca UV la laca se ve en el realce en los círculos que están rodeando al bicho todo esto porque la diversidad de materiales y un poco lo que remarcábamos que bueno el anclaje es perfecto de la tinta que no hay posibilidad de que haya desprendimiento de material el anclaje de la laca también como lo ven y por ejemplo el cartón el cartón corrugado el plástico corrugado reemplaza de alguna forma en lo que es el armado de estructuras o exhibidores a veces eso lo pueden ver en negocios en supermercados sobre todo se ve mucho hay antes las estructuras cuando por ahí se armaban islas que tienen que ver no sé con campañas algo puntual el tema de Pascuas el tema de Navidad el día de la madre son todas campañas que apuntan a piezas que se exhiben durante un periodo muy corto y después se reemplazan muchas veces se preparan empresas van y exhiben sus productos y la exhibición se suele hacer mucho sobre este tipo de materiales o cartón corrugado o también plástico corrugado bueno la muestra siguiente la realidad es que percibir la calidad de impresión que tiene y el nivel de detalle es muy linda está impreso en un ecocuero cuatro colores más la KV acá esta era la pieza que antes en offset yo remarcaba que estaba impreso en los dos sistemas offset tradicional y offset digital en este caso queríamos marcar el realce que daba la aplicación del barniz en un lado y sin barniz en el otro se percibe muy bien y bueno como ven también sobre este tipo de material que tiene no es una superficie lisa o totalmente lisa sino que tiene rubrosidad propia del material ancla muy bien y el último es un material que es un PET transparente que puede ser bueno un acrílico similar a un acrílico impreso en cinco colores acá en la pieza dice cinco más barniz pero es cinco colores se ve que en el momento de la concepción del archivo se había pensado como cinco más barniz pero está impreso solamente en cinco colores y está impreso en el dorso o sea la pieza luce en el lugar donde no está la superficie impresa sería esta la orientación con el transparente bueno y el efecto que da el anclaje de la tinta inverso ahí vimos todo lo que lo que tiene que ver con el catálogo de muestras con distintas opciones que no son las únicas y de hecho en el obsequio perdón Silvia no sé si ibas a hablar o ibas a decirme algo no 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 con respecto al obsequio que también nos pareció una pieza bien lograda simpática que uno puede conservar y tenerla o en su casa o en la oficina porque la verdad que es muy linda imprimimos el logo de tanto de la cámara como el logo nuestro el logo de Latin sobre MDF de un creo que un centímetro y medio si no me equivoco de 15 milímetros y lo cortamos todo con la mesa de corte voy un segundo a levantarme para agarrar ahí me lo alcanzaba me lo va a alcanzar para que entiendan un poco cómo se se logra este tipo de materiales cómo se consigue porque se imprime de manera total en la placa en la zona de impresión y con la mesa de corte se termina haciendo el corte directo de bueno en este caso de cada una de las figuras de los muñequitos que es lo que ustedes percibieron como parte del regalo gracias gracias pesa me sigo en la placa de esa en el soporte donde está el obsequio hay dos variantes de las tantas que tiene donde se puede lograr algún tipo de figura o se puede jugar para dejarlo presentado en algún lado bueno Silvia creo que no no me queda no me queda mucho más en la presentación si remarcar esto por ahí antes de empezar en la por ahí a charlar o a responder preguntas o cosas más técnicas como beneficio para los socios lo que habíamos pensado primero agradecerles de nuevo que se hayan sumado que el tiempo que bueno que están destinando a la charla esperamos que de alguna manera les haya servido como para entender mucho más de todo lo que se puede hacer hoy día desde una gráfica pensando no solo en lo que es una gráfica estándar sino también en todo lo que hablábamos antes de nuevos productos y creativos y pensábamos como beneficio para hacerlo todavía un poquito más atractivo para los presentes el después poder brindar algún servicio de asesoría y consultoría comercial sin cargo la revisión de archivos en el caso de primeros trabajos también bonificada y algún descuento de acuerdo a la línea de producto que eso también no lo podemos hacer como un descuento genérico o algo en forma lineal porque también depende mucho el tipo de producto en margen de maniobra que podemos llegar a tener como los envíos sin cargo en un primer trabajo que hagan en forma conjunta con Latin y bueno ahí la presentación termina no sé si Pablo querés por ahí mover de nuevo para que la pantalla que se vea no sea la de la presentación te vea vos Sergio ah bueno perfecto perfecto no sabía bueno Sergio te 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 felicito porque estuvo clarísimo el hecho de haber mandado el kit con anticipación es brillante la idea incluso hay hay muchos comentarios sobre eso no Graciela Turgansky y otras personas voy a ver qué preguntas hay sobre todo no terminé la pregunta del arquitecto Luciana Porta porque se me escapó a ver eh 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 Luciana vos querés hacer tu pregunta completa eh eh Pablo le 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 das el micrófono a Luciana Porta que hizo una pregunta y se me escapó no sé dónde está bueno si querés hago la pregunta eh la pregunta de Luciana era eh aceptan imprimir solo una pieza o tiene que ver la cantidad para encargar el pedido pienso en alguna pieza de una fachada o un revestimiento en particular ¿aceptan que llevemos nosotros el soporte? sí sí lo podríamos hacer lo único o el comentario la salvedad que quiero que quiero hacer es que el soporte ese va a tener que tener eh un máximo de dos metros y medio por un metro treinta para que pueda ingresar en la superficie de la cama plana ¿no? que me imagino que si es algo rígido debería entrar en ese ese formato pero sí obvio podemos imprimir una pieza como dije antes a la cantidad que crean y bueno y también con los cinco centímetros máximo de espesor ¿no? de hecho cuando decía que imprimimos alfombra imprimimos alfombras imprimimos placas de madera imprimimos como decía antes silestone o cuarzo no hay no hay limitante sí cualquier cosa pero sí obvio con todo gusto lo podemos hacer no sé Cecilia si hay otras preguntas o si alguien quiere a ver Gabriel Berman arquitecto de Scarlett Red dice nuevamente muchas gracias por la presentación les envío las preguntas la máquina de corte es ZUND primero y segundo si llevo el soporte ¿cuál es la medida mínima? la máquina de corte no es ZUND es otro fabricante está claro que conoce del mercado y de máquinas es otro fabricante que en el momento cuando evaluamos las opciones nos parecía de un nivel o de características muy similares a ZUND o también a la ESCO pero bueno optamos por otra marca más por relación con el proveedor que es quien nos brinda el soporte localmente y todo y en cuanto al mínimo hemos probado cortes muy chicos de hecho esta figura que forma parte del obsequio demuestra que en cortes chicos tiene buena definición buen registro por así decirlo el corte es preciso así que lo probaríamos que nos pase después una consulta o después nosotros nos acercamos a él o a través de un mail o lo contactamos y obviamente nos ponemos a disposición para hacer la prueba si tenemos tenemos muestras hay muestras más chicas acá por ejemplo Carmelo tiene un par de posavasos o cosas muy chiquitas son objetos realmente chicos que se pueden cortar sin problema bueno gracias Sergio Gabriel si tienes algo más para preguntar mandalo por preguntas y respuestas acá Aline Salgado de KLM pregunta ¿cuáles son los tiempos de producción en tiempos normales por ejemplo la pieza de regalo por 500 kits Latin Grafica tiene sucursales en Chile y Brasil pregunta no todavía no sucursales en Chile y en Brasil no nuestra empresa solamente tiene presencia en la Argentina podríamos llegado el caso obviamente resolver o buscar la forma de hecho nos pasa más en el segmento editorial y comercial que bueno nos encargamos en algunos casos de hacer la exportación de productos podríamos encargarnos nosotros de hacerlo y en cuanto a 500 kits de estas características tendríamos que evaluarlo me imagino que hace referencia a lo que es el producto del obsequio y me imagino que en una producción normal nos puede llevar aproximadamente unos 10 días de trabajo no más aproximadamente unos 10 días de trabajo no tanto por la impresión porque la impresión sería también me imagino que algún logo o algún detalle más que nada por el corte para que tenga un buen acabado la pieza Gracias Sergio Claro y de cualquier otra forma en este caso lo que queda claro perdón lo que queda claro si se quiere dar la forma de un avión se puede hacer también la forma de un avión se puede dar la forma de lo que quiera cada uno del diseño propiamente que quiera llegar Bueno hay una pregunta de Jérôme Cubry de la USAL pero no entiendo muy bien la pregunta Jérôme decís muy clara y completa la presentación gracias ¿quiénes son sus clientes y qué es lo que piden? Jérôme a ver si entiendo si no Silvia si te aclaran un poquito más avisando o interrumpime clientes de todo tipo editoriales empresas empresas ¿cométicas? sí empresas de cosmética bancos empresas de consumo masivo bancos comerciales la universidad de San Andrés también es cliente nuestro museos tenemos infinidad de estudios de diseño agencias de publicidad artistas gráficos también bueno latín está muy muy asociada y es uno de los referentes del mercado en el que es piezas impresas con mucha calidad con mucho detalle libros de arte bueno todo lo que tiene que ver tapadura cosas con procesos con cuidado en ese sentido es un referente cartelería banner claro ahora con esta división cartelería de comunicación y soy claro bueno gracias sigo con las preguntas acá Alicia Cappuccini pregunta desde que lo recibí el kit ¿no? que me gustó mucho para banner educativo el de el de textil si sirve realmente para colocarlo a una pared y cuál es la diferencia con la lona la diferencia en precio la verdad es que no la sé eso lo podemos obviamente chequear y se lo informamos si sirve tiene cuando percibió seguramente cuando tocó el banner textil tiene otra característica otra ruborosidad y la verdad que es lindo el tacto es distinto a un banner hecho en lona convencional el precio se lo podemos pasar obviamente lo chequeamos y de acuerdo al formato porque puede ser un banner roll up o puede ser también un banner estándar todo eso lo conversamos directamente con cada uno si eso no hay problema también en tela Fernando me levantaba una muestra que está hecha en tela de hecho el contenedor que no es habitual ver este tipo de impresión en estos materiales esto es una tela bueno tela mallorca que que tiene características muy buenas que la descubrimos medio de casualidad le terminamos haciendo a un banco el lanzamiento de unas tarjetas de crédito y débito hicimos que el card carrier que era una pieza impresa en papel en offset donde se apoyaba la tarjeta fuera en un contenedor con el logo del banco obviamente con una imagen con un dibujo y lo que me pareció valioso en la estrategia que hay un poco también fue a modo de sugerencia la parte nuestra de asesoramiento consultoría lo que hicimos fue asesorarnos para que la pieza en la cual recibían la tarjeta de crédito que por sí es una pieza que cuando uno la recibe es algo que quiere tenerlo porque por algo la está percibiendo y que lo recibieran en un contenedor de tela que parece como una cartuchera era más chico que este era un poquitito más chico a ver acá me alcanza esto lo hicimos también para otro cliente era un poquito más chico que esto se queda como realmente un objeto que uno conserva porque esto tiene obviamente un cierre y lo podés utilizar a modo de guardador la mujer tiene un montón de cosas maquillajes por ahí para conservarlo me parece que no una pieza de las habituales donde uno recibe una tarjeta de crédito en un sobre bueno me parecía algo valioso de conservarlo bueno gracias Sergio acá hay otra pregunta de Alín Salgado de KLM pregunta la tela Mallorca de la muestra ¿es reciclable? la verdad que creería que no te lo lo tengo que consultar con lo que es nosotros tenemos dentro de la empresa el departamento de compras que es quien se encarga de bueno de obviamente de realizar las compras en sí mismo pero de ir probando materiales desarrollándolos pero con gusto o si no buscamos algún material que pueda ser biodegradable y lo ofrecemos como opción podemos hacer una prueba un desarrollo así que en ese sentido estamos abiertos a la sugerencia si es que ellos ya saben con qué material se puede llegar a lograr y si no nosotros a meternos en el tema y averiguarlo y presentarles una opción perfecto gracias ahora tenemos una pregunta de Silvina aceitúne que es de la empresa Piafago dice gracias por los materiales enviados muy buena calidad eso lo dicen todos y agradecen todos la idea brillante que tuvieron de mandar el kit porque ayudó mucho a poder seguir todo esto y consulta imprimen pancartas y totes de vidrieta en qué tamaño se te entrecortó un poquito pancartas y torres totes de vidrieta sí sí obvio que sí y en qué tamaño y tamaño depende depende la necesidad porque un totem si se puede lograr en más de si excedería los dos metros y algo de alto se puede lograr la confección de la pieza haciendo la unión obviamente de cada uno de los de los impresos o sea hemos hecho totem de tamaño superior hemos hecho carteles que exceden ampliamente el método 60 que es en el caso de la máquina roll to roll que exceden ese formato de ancho y tenemos bueno máquinas especiales para el soldado para lo que sería la sobradura la unión de las piezas de las partes ok y Gabriel Berman vuelve a preguntar ¿han realizado ya trabajos de export? sí trabajos de exportación sí no de comunicación visual porque es algo que arrancamos con esta división en noviembre del año pasado nos agarró la pandemia también con lo cual sí hemos hecho mucho trabajo bastante trabajo para el mercado local pero sí hicimos una exportación para Oxford sí hace poco también habrá sido para comienzo de este año creo que para febrero bueno no veo no veo otras preguntas una preguntita perdón Silvia bueno chicos la verdad que me encantó la verdad que me encantó es un orgullo tenerlos de socios y a su vez con qué dedicación armaron esta charla salió buenísima yo pensaba las remeritas de este tipo de algodón ¿se pueden imprimir ahí también? viste que le pones un logo se puede se puede pero para para lo que es impresión textil cuando sobre todo se hacen cambiadas y todo es sublimación como el proceso apropiado todavía no tenemos pero también estamos evaluando porque no son inversiones tan grandes quizás incorporar alguna máquina de sublimación si es alguien que lo necesita lo que hacemos es contactarlo obviamente en forma directa de la mejor manera con cualquiera de nuestros colegas que sí tienen o pueden ofrecer ese tipo de solución y si no es algo inmediato quizás nosotros replanteamos o evaluar por ahí hacer la inversión para adquirir la máquina porque no es una inversión tampoco tan grande claro bueno muchas gracias no al contrario y lo que queremos también es decirle a todos vamos a la presentación y el video después enviárselo a través supongo que Liliana Silvia Pablo a través de la cámara para que bueno en el caso puedan repasar la presentación o volver a ver el video cuando quieran y queda un momento para cualquier consulta o pregunta como servicio como dijo Sergio si son cosas que podemos canalizar en la imprenta las haremos nosotros y si podemos aconsejar el mejor camino también lo vamos a hacer así que queda abierto el contacto para que se comunique de forma personal cuando se pueda hacer una visita venir a visitar y si no de forma virtual o por correo o por número de teléfono están todos nuestros contactos y se pueden comunicar cuando quieran la verdad que les agradecemos mucho porque hay un montón de gente que agradece no quiero leer a todo el mundo pero están todos encantados y creo que fue muy útil para todos para los que vamos a ser usuarios y para ustedes de poder mostrar las cosas que hacen así que mil gracias disculpenme acá en la cámara somos muy consumidores de banners de lona imprimimos una cantidad por año bueno relativamente importante son quizás 20 o 30 en condiciones normales y les quería preguntar son vanas que solo se pueden utilizar para un evento o para un año la consulta es si ustedes tienen un sistema o pueden aconsejar un sistema de reciclaje de esas lonas que es una cantidad Pablo a ver si te entendí bien nosotros como explicaba en un momento de la charla hay como dos sistemas estándar o que son los que se encuentran en el mercado que es o el banner estándar o el banner roll up el banner roll up que es uno como los que tenemos acá atrás exhibidos es un banner que viene con una estructura que es muy sencillo en el armado porque no necesita que uno vaya montando los caños sino que directamente extiende la lona que se enrolla de manera automática en el dispositivo que a su vez se presenta siempre en una especie de bolso o de cartuchera para poder trasladarlo y lo bueno es que viene con un sistema de mordazas que en el caso que si se quiera reutilizar la estructura se puede sacar la lona con cuidado conservarla la lona en algún lugar de guardado dentro de una bolsa o algo por si se vuelve a utilizar esa misma impresión en lona y reemplazar por una lona nueva si es que se quiere comunicar otra cosa en cuanto a la durabilidad excepto que esté constantemente expuesto a que alguien lo raye lo marque que de alguna manera manipule de manera brusca o lo corte o algo esto dura está previsto que por características de la tinta de la lona que utilizamos y todo que son buenas no tiene una vida útil acotada puedes por ahí tener el mismo banner durante un año o más de un año sin necesidad de cambiarlo porque no se deterioran y pierde calidad o color la imagen excelente muchas gracias Sergio la pregunta venía que muchas veces usamos un banner de esas calidades que vos describís por ejemplo por un solo evento entonces se nos amontonan los banners en nuestras oficinas que no vamos a usar más la pregunta venía si del lado del reciclado del reciclaje hay algún sistema que podemos hacer con esas lonas que nunca vamos más a usar la materia prima ah bien te entiendo y sí tenés razón en ese sentido primero como sugerencia y como lo expliqué durante la charla hay distintos materiales o sea hay lonas no sé 8 onzas 10 13 15 dependiendo también lo que uno quiere obtener como resistencia de la pieza que quieres poner si va a ser algo para un solo día o para un evento de muy poco tiempo lo que recomiendo es que se trabaje con un material más liviano obviamente es más económico y que para la función por la cual se lo compra va a cubrir ampliamente la expectativa la lona hay distintos tipos de lona hay lona como en el muestrario hay una lona que tiene una base gris y hay lona que es blanca blanca en el caso que fuese una lona blanca blanca se puede imprimir del otro lado para darle un uso pensando por ahí en la reutilización de las piezas y todo y si no llegaba el caso ahí nosotros podríamos hay gente que se encarga del retiro de materiales como a su vez de químicos y otras cosas lo que pasa que no creo que sea algo planteable para por ahí que la empresa esta habría que preguntarle consultarlo porque ya hablo sobre algo que no es nuestro o propiamente controlado por nosotros habría que ver si este tipo de empresas brindan ese servicio cuando hablamos de cantidades tan bajas una pieza dos piezas pero si no lo que sugiero es utilizar material de menor gramaje por así decirlo menor onzas y por otro lado si es blanco y blanco reimprimir el otro lado para que en el momento de la exhibición se pueda reutilizar ¿no? Excelente es clarísimo gracias igual nos quedamos con tu consulta Pablo para profundizar sobre el tema y también te voy a dar una respuesta la semana que viene cuando tengamos una devolución del proveedor de materia prima perfecto veo que Paula Bercovich está levantando la mano y le voy a pasar la palabra de Veolia lo que dice Paula es que donan las lonas a alguna organización ahora Paula puedes acceder exactamente ¿se escucha ahí? sí ¿qué tal? ¿cómo están? buenísima la presentación y muy buenos los materiales gracias y le comentaba Pablo nosotros también es un problema que tenemos el tema de las lonas de los banners entonces generalmente lo que hacemos es hablar con organizaciones con asociaciones que después reutilizan y hacen por ejemplo delantales o bolsas con esos materiales que son súper resistentes y hay varias organizaciones nosotros trabajamos con una especialmente que trabaja en escuelas sí nosotros lo hacíamos antes con la empresa Natura Cosméticos pero más que nada con el reciclaje de papel que ellos hacían un trabajo con algunos lugares y utilizaban todo el desecho para tratar de producir algo con eso que ya no servía así que con este tema de la lona vamos a empezar a averiguar porque como vieron en la presentación es algo nuevo que estamos construyendo y seguramente que vamos a ir por ese camino de tratar de dar una solución aunque no la hagamos nosotros pero por lo menos brindar la información de lo que es posible hacer buenísimo buenísimo chicos y dentro de los materiales que ustedes pudieran proponer para un banner ¿hay alguno así Sergio como decías vos un poco de menor gramaje y más amigable con el medio ambiente porque sea biodegradable alguna cosa ¿hay algún material nuevo? yo lo dejo como una pregunta para el futuro nos gustaría en la cámara que hacemos siempre vanas como decía Pablo tener la posibilidad de acceder a un material un poco menos gramaje como decías vos que sea más amigable con el medio ambiente más allá que después como dice Paula podemos donarlo a una organización y que se hagan que se hagan ver la que tenga la oficina mira Mili por ejemplo esta empresa nos pidió para utilizarlo como banner impresos en papel o sea era obviamente una presentación que no iba a hacerse la pieza o sea no iba a estar exhibida la pieza mejor dicho en el exterior sino que iba a ser interna en locales y como era asociado a una campaña entiendo que es para ahora para el día del padre nos pidió que sea un material que es un papel en este caso es un papel también FSC y lo que hicimos fue imprimirlo para que lo utilizaran en los días previos a lo que era la venta o donde querían mostrar la pieza y después es algo que se reemplaza o mismo el papel se recicla también claro porque la relación también de reciclar no tiene que ver con el uso que tenga el producto muchas veces por costumbre se imprime en Lola y capaz que es un producto que está expuesto dos días en un lugar cerrado y no necesita que sea lona puede ser papel el papel obviamente que mucho es reciclable y la lona no así que también existe la posibilidad de un papel más pesado y tiene esta posibilidad de ser reciclable claro buenísimo aparte y el roll up sí perdón no 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 perdón te interrumpí dale el soporte el soporte es igual como con roll up se puede poner ese papel claro de hecho lo entregamos así lo entregamos de esa forma lo entregamos como si fuese la estructura de ese banner en un roll up y de hecho seguramente nos van a pedir en el cambio de nuevas campañas o para otra fecha la renovación solamente del impreso en papel claro es mucho más práctico más ecológico también pero por eso depende mucho a dónde se va a exhibir la pieza si esta pieza tendría que estar en el exterior te digo que no porque corre el riesgo de romperse obviamente la duración la durabilidad del material no es la misma está claro pero en el caso de ustedes que arman livianas para los almuerzos ahí en los hoteles este material el día perfectamente porque aparte tienen la vida útil del encuentro y después ya no lo volvés a utilizar con la persona que fue al almuerzo así que se podría hacer tranquilamente y como dijo Sergio el roll up se puede volver a utilizar entonces ahorrarías también en el soporte ¿entendés? ahí sería una continuidad bárbaro y el máximo es 2 metros por 1 2.40 por 1.20 me decían o sí ese es el máximo en lo que generalmente vienen las placas de los materiales rígidos o sea el 250 por 1.30 es el máximo por así decirlo área de impresión de la cama plana y las placas que se compran en el mercado lo que te decía antes spy, foam board sintra pvc bueno lo que sea mismo hasta acrílicos cualquier tipo de esas piezas generalmente vienen en placas que no superan el 2.40 por 1.20 en lo que es flexible que sería la tecnología donde podemos imprimir aparte que en la cama plana se podría imprimir la cama plana tiene la particularidad que cuando uno pone el soporte tiene un sistema de vacío que eso hace que el material cuando se apoya sobre la cama ese vacío lo que le da es fijación hace que el material no corra riesgo de moverse y que en el momento del avance del cabezal haya algún tipo de o falta de registro o pérdida de calidad o reimpresión sobre una zona impresa previamente y en lo que es el equipo rollo a rollo el máximo es 1.60 y el largo es ilimitado o sea ahí podés imprimir llegado el caso de hecho hemos cotizado para me acuerdo que era para trenes argentinos para otras empresas largos de 50 metros de 1 metro por 50 metros de largo con lo cual ahí no hay limitante sino que es el rollo propiamente en materia y llegado el caso de que el metro 60 no sea la superficie sino que excedería el metro 60 no sea una superficie suficiente lo que les explicaba antes a través de un proceso de soldadura lo que se hace es se fija el punto de encuentro y coincide para que la pieza tenga más de 1 metro 60 de ancho o sea resumiendo tiene 1 metro 60 de ancho infinito es el largo Liliana para hacer un rollo tiene una longitud inmensa así que se pueden hacer esas lonas de calle de campaña política o de publicidad que van colgadas o sea que uno excede 1 metro 60 de ancho se pega una pieza con la gota y se va multiplicando la superficie ¿no? Les leo otra pregunta que surge acá de Marcelo Mataloni pregunta ¿puede imprimirse una lona base blanca directamente en frente y dorso para utilizar por ejemplo distintas marcas? ¿qué grado de opacidad puede brindarse para evitar que se vea demasiado la impresión en la parte de atrás? No, no no se va a ver o sea la imagen que está impresa en el frente no se va a ver en el torso y bueno y recíprocamente o sea no va a ver no se va a traslucir eso que se quede tranquilo y sí obvio se puede se puede imprimir Gracias por mi lado no hay más preguntas simplemente agradecimientos Bueno y después Silvia lo que decíamos cualquiera que tenga o dudas o nos contactan la presentación se la vamos a acercar a bueno a cada uno el video también si hay cosas que quieren de alguna manera ir aclarando o bueno o hacer alguna prueba algo en particular estamos totalmente a disposición ¿no? obviamente Muchas gracias Muchísimos chicos la verdad que la verdad que los agradecemos un montón estuvo súper didáctica nos vino re bien a nosotros también sin pensarlo es como que de golpe el tema de los banners que es un tema una problemática nuestra de cada año la verdad que vamos a reanalizar todo con ustedes ahora así que bueno un millón de gracias estuvieron súper claros muy didácticos explicás muy bien Sergio la verdad que me encantó les agradezco muchísimo esta gran idea y siempre cuando volvamos a lo presencial nos quedamos con las ganas de hacer la visita la vamos a tener que organizar presencial dale obviamente apenas se abra esto la idea es recibirlos y siempre es lindo ver como la gente se sorprende cuando conoce la forma de impresión ¿no? que viene de tantos años atrás y se sigue manteniendo al mismo principio y con cuatro colores se pueden hacer todas las cosas que ves impresas en libros o en cualquier lado la gente gracias Viviana perdón y hago un último comentario porque acá detrás de escena Pato estaba consultando lo que es la tela de contenedor es poliéster ecológico ¿no? ¿es así? no que la empresa que provee esta tela está trabajando claro que la empresa que nos provee la tela tiene la oferta también perdón no es esta tela en particular sino que tiene un producto que es un poliéster ecológico que tranquilamente bueno va a poder trabajarse o manejarse como esta pieza impresa también perfecto la pregunta de Aline de Air France y KLM sí, sí, sí bien quería aprovechar para agradecerle mucho a Patricia Carbia que estuvo en contacto con todos y fue la que organizó todo el envío del material así que Patricia muchas gracias ahí saluda gracias por fin por fin te veo la cara y gracias a todos por su Marcelo gracias bueno les agradecemos realmente chicos Carmelo Sergio Patricia Fernando Schumerini que nos ayudó también Silvia Pablo todo lo que organizaron la charla salió espectacular como yo lo esperaba pero igual uno siempre tiene algunos nervios salió muy bien así que les mando un beso muy grande y a todos los participantes muchísimas gracias por la participación también así que nos vemos en el próximo webinar de la cámara